La relación por indicaciones de Coffey Priest, que es la que tomó la decisión. ¿Pero qué fue el movimiento administrativo? Este fue el mal movimiento administrativo. ¿Qué hizo? Porque ya se le había comentado a la licenciada esta qué es lo que se iba a hacer. Ya sabía todo lo que se iba a hacer. Ya sabía cómo se iba a hacer todo el procedimiento y todo eso. Desgraciadamente ella ya no... y no estuvo acá presente, porque ella tenía que estar presente. Por el oficio. La encargada de este oficio tenía que estar presente acá y no estuvo.